El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones, y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, coordenadas, calle cincuenta y siete esquina, calle setenta y dos, colonia Juan Bautista Vega, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, X, H, P, F, C, P, Cinco mil watts de supremacía, aquí no más, la mejor FM, noventa y cinco punto uno, un concepto de MBS Radio.